En redes sociales lamentan su fallecimiento, falleció Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, BMB, de acuerdo con un tuit publicado en la red social oficial de la Casa de Valores Mexicana. A través de un breve mensaje, la Casa Bursátil informó que el empresario había perdido la vida sin brindar mayores detalles sobre el deceso. Hace unos días se informó que el titular del Consejo Administrativo de la Bolsa había enfermado de COVID-19 luego de un viaje de trabajo a Bale, Colorado. Jaime Ruiz Sacristán estuvo el frente de la BMB desde el 2015, fundó el Consejo de Administración de BxMás, donde fue presidente de 2003 a 2015 y también estuvo el frente de la Asociación de Bancos de México ABM de 2011 a 2013.